Muy bien, continuamos y como les dije al inicio, tenemos más de un invitado y hoy está también con nosotros, Fede Farré, que bueno, se hace un rato de su tiempo para conversar con nosotros. Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Por favor. Fede, bueno, hemos estado hablando con él en algún otro momento, pero bueno, nos íbamos hasta la pile, porque allí en Progreso, ustedes saben que hay mucha actividad, bueno, y abarcan creo que todas las edades y la verdad que, bueno, han tenido una fusión ahora con nosotros, con BBT, para poder ofrecer también más servicios a la comunidad. Así que primero, Fede, contanos cómo está la pileta, cómo se está trabajando, sabemos que no ha parado y que además la climatizada es la estrella. Sí, 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 así es. La verdad que a pesar de que son momentos difíciles con el tema de aumento de servicio y demás, la pileta sigue funcionando y sigue creciendo en actividades. Bueno, abarcamos todas las edades con escuela de natación, ahora volvemos a incorporar matronatación a las actividades, habíamos suspendido esas actividades que son natación para bebés y la habíamos suspendido por este periodo de frío, mucho frío, para que la gente no tenga inconvenientes al acercarse a la pileta, ahora la volvemos a abrir seguramente a partir del mes que viene, esas son las novedades, seguimos con la escuela de natación, seguimos con momentos para nado libre, aquagym, gente que va a hacer rehabilitación, ya que tenemos muchos profes que se dedican a eso. Entonces, la verdad que estamos muy contentos, estamos muy bien, hemos invertido en equipos de antizarros, con nuevas tecnologías para la pileta, se vienen haciendo un montón de cosas y bueno, estamos muy contentos también de sumarnos acá con BBT al proyecto para trabajar juntos y ofrecerle a los abonados y a la comunidad un servicio diferente. Me gusta, me gusta, Fede, esto que dijiste me interesa, de enseñarle natación o no, o incursionar ahí en natación con los más chiquitos, con los bebés, ¿desde qué tiempo pueden ir, por ejemplo, a la pileta? A partir de los seis meses. A partir de los seis meses. De los seis meses, sí, 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 es muy lindo verlo, se hacen movimientos, pensá que ellos vienen de un medio acuático, entonces todavía están latentes algunos reflejos y los estimula mucho el agua, entonces hacen cosas que son sorprendentes. Me encanta, me encanta porque, ¿y quién está a cargo de eso? ¿De quién va a estar a cargo? El profesor es Ligüey López, va a estar, siempre están los guardavías, Manza, Manzana Ante, Marquitos Molina y Pablito Iriarte, que dan una mano en la pileta, una mano muy grande, y bueno, nosotros, tanto yo como mi socio, siempre estamos ahí presentes en la pileta. Me encanta. La pileta climatizada, contame cómo le fue en este invierno, que me imagino que habrá sido un boom, porque claro, con esto frío, la única forma de hacer un poco de ejercicio y encima con agua... Sí, 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 la verdad que muy bien, que como te decía, a pesar de los momentos, del contexto que estamos viviendo, no nos podemos quejar porque la pileta siempre da un pasito más, siempre alguien se suma a la actividad, tratamos de buscarle la vuelta, para abarcar todas las edades, también tenemos, le prestamos la pileta a educación, y bien en escuelas del Estado. Se hace un trabajo en conjunto bastante intenso y muy lindo, así que la verdad que estamos bien, estamos contentos. Me gusta porque tienen muchas actividades, me mandaste algunas placas que, bueno, que nombran, ¿no?, estas actividades, y que el club hace eso, ¿no?, de abrirse a la comunidad, a las instituciones educativas, y esto hace que se pueda trabajar en conjunto, está bueno porque no se cierran solamente como un club, sino que eso hace también que tengan una apertura y que la gente conozca el club. Totalmente, la idea siempre es llegar a todos, a todos, a la mayor cantidad de gente posible. Sabemos que es una actividad medio exclusiva, porque no hay mucha oferta acá en la ciudad, entonces tratamos de que todos puedan, de alguna manera, tener la experiencia adentro del agua, que sabemos muy bien que a nivel salud también es muy importante. Es muy importante. Miren, todas las actividades que tiene PROS. Actividades, escuela de natación, nado libre, aquagin y matronatación, que es esto que nos contabas recién, además, obviamente, clases de aerobics y taekwondo. Claro, porque también tenemos, en conjunto con el club, también hacemos actividades fuera del agua, tenemos las clases de aerobics, que todas se dan en el salón, en el salón donde se alquila el club, tenemos las clases de taekwondo, el profesor es Alejandro y creo que no lo dice. Y las clases de aerobics las da Jasmer Lee, la profesora Jasmer Lee. Bueno, me encanta, me encanta el club que pueda ofrecer otras actividades, además de las que se pueden ofrecer en el agua. A nivel edilicio, también está muy lindo el club, ¿verdad? Sí, está muy lindo, seguimos creciendo también, se viene el proyecto del gimnasio, ahí arriba de la confitería. Como te decía antes, es un esfuerzo enorme el que hace el club, el que hacemos todos los que estamos ahí adentro, para tratar de seguir brindándole más servicios a la comunidad y que de una manera u otra podamos llegar a todos. Esto está pensado para que el día de mañana el papá que lleva al nene a nadar tenga un lugar también para entrenar o para hacer una actividad y no se tenga que quedar solamente en la pileta o ir a hacer un mandado o cualquier otra cosa, poder ofrecerle algo más y todo en el mismo lugar con el beneficio que nos caracteriza a nosotros de la actividad. Me encanta, me encanta, Fede. Bueno, y además hay otra novedad con respecto a esto que un poco dijo ya Fede, que bueno, trabajamos juntos, sí, BBT y PROS, y realmente está bueno porque, como bien decía él, se abren a las instituciones o a las propuestas que pueden salir también desde aquí para ofrecerle a la comunidad y a los abonados nuestros también algún beneficio. En este caso tenemos que hablar de un sorteo que vamos a hacer para el próximo mes. Esto nos decía antes, fuera de cámara, Fede, que bueno, para el próximo mes entonces, para septiembre, vamos a tener todo septiembre, un mes gratis, vamos a hacer un sorteito entre nuestros abonados y bueno, alguno va a ser obviamente el beneficiario de esto y va a poder aprovechar al máximo la pileta que está espectacular, está excelente, el espacio, el edificio, el club en general y va a poder aprovechar entonces en algún horario que le convenga y que obviamente va a hacerlo con los profes y poder disfrutar, sí. Un mes gratis, la pileta que no es poco. Sí, 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 a la actividad va a ser a elección. Bien. En el caso que sea nado libre son dos veces por semana, el resto de las actividades son dos veces por semana, escuela de natación, matronataciones una vez por semana, aquagym son dos veces por semana, así que quien tenga la suerte de salir sorteado va a poder comunicarse con nosotros y acordar la actividad. A fin de mes entonces, a fin de este mes de agosto, vamos a hacer el sorteo para que ya arranque en septiembre pudiendo ir desde la primera semana y aprovechando gratis y tal vez, quien te dice, les gusta la actividad y se siguen quedando para el resto de las actividades o para el resto del año. Así que ya saben, entonces BBT y PROS juntos los quieren agasajar y un poco quieren agradecer también todo lo que hace la comunidad, todo lo que hacen los abonados también de estar al día con el servicio. Así que ya saben, BBT es Internet con corazón local y tecnología global. Nos sumamos a la conexión que transforma Salto. Vamos a estar agradeciéndoles a todos ustedes por estar del otro lado todos los días, por acompañar a Progreso y por acompañar a BBT. Fede, ¿a qué nos podrías invitar? ¿Qué dirías? Bueno, no se pueden perder esto. Quiero invitarlos a que sean parte de qué clase. Las clases de escuela de natación, pero para todas las edades. Porque tenemos desde la mañana temprano a las 8 de la mañana, allá hay para las clases por adulto. También tenemos al mediodía para el que tiene horario comercial y corta. Tenemos a la tardecita para el que trabaja todo el día o para la gente que hace horarios rotativos. Entonces creo que nos destacamos bastante en la enseñanza de la natación. Tratamos de que sea muy personalizada a lo que necesita cada uno. No hay problema con el nivel. Puede no saber nada de cero. Se puede aprender a nadar. Me encanta. ¿A cualquier edad? A cualquier edad. No hay ningún problema. Bien. Y aquajin, que aquajin se ha convertido... Está como de moda ya hace unos años. Está muy instalado. Sí. Mucha gente se ha volcado a hacer aquajin. Sí, hay mucha gente que se ha volcado a hacer aquajin, hacen movimientos en el agua específicos, van de la mano con el ritmo de la música, con los elementos que hay en la pileta que la profe dispone y arma su clase. Es muy entretenida, la actividad es muy entretenida, hay muchas mujeres que van a la actividad y se armó un lindo grupo. Me gusta. Entonces es muy lindo también. Me gusta porque además aquajin es un ejercicio que hace muy bien a la salud física y de paso mental porque se relajan, la pasan bien, disfrutan, se divierten. Mucha gente grande, mujeres, mayores, van y lo hacen y la verdad que salen rejuvenecidas porque les hace muy bien. Sí, sí, la verdad que sí, que bueno, como te decía, hay un muy lindo grupo, las tenés que ver ahí cuando se juntan afuera de la pileta ya charlando y se meten con todo cuando llega la profe y bueno, medio que se arma siempre un lindo clima, un clima más recreativo y qué mejor que hacer actividad y pasarla bien. Me encanta, me encanta, me encanta. La verdad que es una muy buena combinación, como decía Fede, hacer un poco de ejercicio, estar bien físicamente y pasarla bien, que de eso se trata. Así que bueno, reiteranos entonces, las actividades de progreso no se pueden perder ninguna, sí, hay muchas, hay para todas las ciudades, como decíamos anteriormente, así que no se pierdan entonces las actividades. Escuela de natación, nado libre, aquajin y matronatación, además, obviamente, como ya les dijimos, clases de aerobics y taekwondo. Sí, para consultas, 2474-6754-75, pileta climatizada abierta todo el año. Bueno, y si no quieren llamar por teléfono, se acercan. Por supuesto. Se acercan allí a Progreso y bueno, consultan por las actividades que tienen o las que a ustedes más les interese, sí. Fede, muchas gracias. A ustedes. Nosotros vamos a seguir con mucho más para compartir con todos ustedes. Vamos a un pequeño corte y volvemos enseguida.